Hola, hola, soy Pau y en este video les voy a dar así como unos tips o algo así de cómo pedir a Starbucks y no morir en el intento. Bueno, a mí me ha pasado, en especial cuando al principio iba a Starbucks, que estás así como en la línea y dices, voy a pedir un frappuccino de mocha con esto y así. Y ahora tienes aquí en la cabeza y pasas y te dicen hola, buenos días, ¿qué vas a ordenar? Y te quedas así como de... y se te olvida todo. Así que en este video les voy a dar así como unos tips. Primero están los tamaños, tenemos el tal, que es el chico, el alto es el chico, el grande que es el mediano y el B que es el grande. Entonces el alto es el chico, el grande es el mediano y el grande es el B y el 20 es el grande, ¿sí? Creo que ya se ha entendido. El alto, creo que no estoy segura, pero creo que son 300 mililitros y el 20 es 500 mililitros. No tengo un vaso ahorita grande, pero más o menos para que se den una idea. Te van a preguntar si quieres tu bebida fría o caliente, entonces ya les vas a decir fría. Los frappuccinos, sé que esto es como muy obvio, pero hay muchas personas que no lo saben, así que les voy a decir. Los frappuccinos son fríos, son los que tienen como el hielo triturado. Y si por ejemplo quieres pedir un chocolate frío, va a ser chocolate pero con cubos de hielo. Si no lo quieres con cubos de hielo, sí es el chocolate frappuccino. Si tu bebida la que ordenaste tiene leche, te van a preguntar qué tipo de leche quieres. Hay entera, que viene siendo como la normal de vaca. Hay leche light, hay leche de soya y hay leche de coco. Creo que todos los frappuccinos llevan crema batida. Si no quieres la crema batida, diles porque si no te la van a poner. Y si sí la quieres, pues ya te la incluye. Igual si no estás pidiendo frappuccino pero quieres crema batida, te va a costar 8 pesos más. Los ingredientes son 8 pesos más, pesos mexicanos. Entonces sería como la mitad de un dólar estadounidense para que se den más o menos una idea. A tu bebida le puedes agregar chispas de chocolate, algún tipo de jarabe que quieras. Por ejemplo, si le quieres poner vainilla o si le quieres poner fresa o algún ingrediente extra, te van a cobrar los 8 pesos más. Y ahora les voy a recomendar alguno de mis favoritos. Mi favorito, el caramel mochiato. Me encanta porque es como hombre y se degrada y está hermoso y sabe delicioso. Siempre pido es el mocha con leche de coco. Eso me encanta, sabe delicioso. El frappuccino de churro. Creo que también lo están vendiendo pero nada más va a ser por esta temporada, entonces si tienen la oportunidad deberían ir a probarlo porque sabe riquísimo. También me gusta mucho pedir el latte frío con vainilla, sabe riquísimo. Y leche de soya. También cuando voy de noche me encanta pedir el chocolate caliente cuando está haciendo frío porque sabe delicioso. El Berry Refresher también es una de mis bebidas favoritas. Es como un tipo té pero le ponen unas moritas congeladas y sabe delicioso. Y ya la verdad que ordenar un Starbucks puede ser muy fácil ya cuando tienes práctica. Igual no tiene como mucha ciencia, nada más te están preguntando lo que quieres. Y le puedes preguntar al barista si quieres algún ingrediente extra o si quieres que te quiten alguno. Y ya esto fue todo por mi video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me encantaría responderles. Así que déjenmelo en la parte de los comentarios. Aquí están apareciendo mis redes sociales por si me quieren ir a seguir. Y nos vemos en el próximo video. Bye.